Miami se llena de orgullo rotundo al tendrarte la salsa más larga del mundo. Miami se llena de orgullo rotundo al tendrarte la salsa más larga del mundo. En esta ciudad de Miami se han unido los salseros y se han puesto como meta poner la salsa primero. Y para que quede claro, lo nuestro no se maltrata, el salsero está presente cuando de salsa se trata. No se nos hizo difícil buscar participación a todo el que se le dijo, con orgullo contestó cuenta conmigo sin condición que lo soy salsero y lo hago de corazón. Y aunque ha nacido en Miami, esto es internacional, nuestro género salsero tenemos que levantar. Estamos unidos para hacer historia, todo el salsero lo ha hecho de corazón. Miami se llena de orgullo rotundo al tendrarte la salsa más larga del mundo. Reino verás. Miami se llena de orgullo rotundo al tendrarte la salsa más larga del mundo. Con homenaje le quiero hacer a la salsa que tuvo a Cuba de madre y no nació de la nada. El huevo en cuero son contuno, el chachacha y la guaracha. Ellos fueron las mesalas de lo que hoy llamamos salsa. El son de la mar de Odora, de Matamor y Piñeiro. Esos nacieron primero y luego se le añadieron. De Puerto Rico llegaron las bombas en plena, señores. El bugalú y la charanga y de Venezuela su nombre. Si llegó desde La Habana, pues latinoamericana, a la música más brava como Salsana conoce. Miami se llena de orgullo rotundo al tendrarte la salsa más larga del mundo. Miami se llena de orgullo rotundo al tendrarte la salsa más larga del mundo. Hansel y Raúl. Quiero que sepa mi gente que les canto con orgullo. De Nueva York, mi charanga, la favorita del mundo. Hansel y Raúl contentos porque están todos gozando. Que bailen mi rica salsa, quiero verlos charqueando. Quiero llevar este canto de sentimiento rotundo. Desde Miami, señores, la mejor salsa del mundo. Cantores y probadores ya están sacando su torno. Los primeros y los nuevos, todos soneros de acero. Me invitaron a esta rumba, yo nunca digo que no. A la hora que me llamen caballero. A la hora yo voy Miami. Se llena de orgullo al brindarles la salsa más larga, más larga del mundo. Y a mí se llena de orgullo profundo al brindarle la salsa más larga del mundo. Oye, mira, 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 me lo dijo mi papá. Que yo era Carlos, que yo era Carlos II. Por eso vengo a cantarte la salsa más larga del mundo. Oye, mamá. Y a mí se llena de orgullo profundo al brindarle la salsa más larga del mundo. Aquí hay una lluvia de sabor, de sabor y delicia. Les canta Eddie Santiago, tu flaco boricua, boricua. Y a mí se llena de orgullo profundo al brindarle la salsa más larga del mundo. Dicen que esta salsa es larga, pero para mí duró un segundo. Me quedé con ganas de guarachar, yo soy Aimee, la sonera del mundo camina. Y a mí se llena de orgullo profundo al brindarle la salsa más larga del mundo. Me invitaron a cantar la salsa de chévere, seguro tú bailarás y yo te lo cantaré, un sentimiento profundo. Y a mí se llena de orgullo profundo al brindarle la salsa más larga del mundo. Sí, señor, cantando con mis hermanos, me siento fenomenal. Esta salsa está muy corta, pues la propongo alargar diez minutos más. Y a mí se llena de orgullo profundo al brindarle la salsa más larga del mundo. Yo soy Leti Pérez y qué alegría me da, le compartí con mis panas esta salsa de verga y esta más larga, papá. Y a mí se llena de orgullo profundo al brindarle la salsa más larga del mundo. Y a mí se llena de orgullo profundo al brindarle la salsa más larga del mundo. Amiga, no te quedes con las ganas. Desde la Florida entera, con sentimiento profundo. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Con esta reunión damos el corazón. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Y cuando se escuche en radio, será un hechito rotundo. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Que no se canse nadie, todo el mundo baila y que esa pieza siga y que ya nunca pare. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Pegando los salseros con la conga, con las claves que nos abierta el gol. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Todo el talento en Miami, entregando el corazón. Pegando los salseros con la conga, con las ganas. Pegando los salseros con la conga, con las ganas. Desde el Perú, señores, Javier Merino es mi nombre. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Con humildad y con respeto, de compartir con los cantantes mejores. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Al extreón les canta, como en los años ochenta. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Y con los reones de la salsa, aquí se formó la fiesta. Al brindarle la salsa más larga del mundo. La salsa más larga del mundo. Te digo, no tiene fin. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Con sentimiento profundo, te canta Miguel Martín. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Oh, te canta Kevin Cebollo y esta fiesta no me la pierdo. Al brindarle la salsa más larga del mundo. El oro, el oro, el oro, el oro, el oro, esto no tiene final. Es para el mundo. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Al brindarle la salsa más larga del mundo. Este ritmo y este ritmo, este ritmo no se detiene. Se soltaron los caballos, esto es un choque de trenes. Mira como yo te canto, yo no creo en corre, corre. Te habla Roberto Torres y conmigo Simón te acaba. Soy sonero y sonero y sonero me encanta y cantando te entrego mi corazón. Tengo la salsa y el son sembrados en mi garganta. Bien feliz que yo me encuentro, aquí Rey Ruiz quien les canta. Yo me estoy gozando el momento, es el bombón de la salsa.